Sí, 20 años de cárcel para el sargento de ejército Milton García, sentenciado hoy por el delito de homicidio por la muerte del soldado Edwin Beizaga, quien fue sometido a torturas en el regimiento Florida de San Matías, en el departamento de Santa Cruz. 20 años de cárcel. El sargento. Pero claro, en una institución militar está el sargento, no, está el capitán, está el teniente, teniente coronel, está el general, ¿no es cierto? Los que están abajo reciben órdenes, instrucciones, piden autorización para ejercitar determinadas técnicas de entrenamiento, la validación desde arriba para que puedan seguir algunos protocolos para formar, para orientar seguramente a los conscriptos. O sea, viene desde arriba, ¿no? La responsabilidad, por eso digo, no termina o no es única de este sargento que finalmente con esa tortura que practicó a este soldado terminó matándolo. Viene desde arriba. Y lo que tiene que ocasionar esto es que se terminen por completo esas prácticas tortuosas dentro del Ejército Nacional. Es ridículo. En las actuales circunstancias es una verdadera ridiculez. Quienes tienen que prepararse con técnicas extremas son los militares profesionales, ¿no? Aquellos que los tenemos y muy buenos, ¿no? Que van por todo el mundo siendo parte de entrenamientos bastante rigurosos o militares que incluso vienen a nuestro país desde otras naciones para aprender de los grandes expertos militares de Bolivia. No, porque los hay. Gente bien formada para eso, para esos eventos extremos, situación de guerra inmediata, ¿no? Verdaderos rambos, como los hay en todo el mundo, los tenemos en el país. Es para ellos, ¿no? Este tipo de prácticas que las pueden soportar, las saben administrar. No para conscriptos que van a prestar su servicio militar, ¿no? Y sometidos a los caprichos, ¿no? A las ideas locas que tiene algún instructor por ahí como este sargento. Eso no puede ocurrir. Por eso digo, cuando las cosas se salen de control en alguna institución, la responsabilidad no está solamente en quien ha cometido un delito, un crimen, o una arbitrariedad, una actitud negligente, un error, qué sé yo. No. Está también en los de arriba. El comandante de ejército tiene que decir algo, ¿no? Está desaparecido. Está desaparecido. Pero claro, si viniese Maju Rioja o viniese algún luchador, alguna deportista, algún cantante, lo veríamos seguramente sacándose fotografías. General Zúñiga se llama, ¿verdad? Sí, General Zúñiga. Y apareciendo en todas las redes de televisión, en los periódicos, en las redes sociales. Es en estas cosas que tienen que mostrarse los líderes, las cabezas de instituciones, que en este caso, como las Fuerzas Armadas del Estado, tienen una gran responsabilidad para con su comunidad. Tiene que haber más que esto, definitivamente. Había ocho conscriptos, compañeros del soldado que murió, que estaban detenidos. Fueron liberados. Fueron liberados. Porque se entiende que ellos no tienen una responsabilidad en esto. Reciben órdenes para hacer una cosa, para hacer la otra. Y si un soldadito no cumple una orden, va a llevar huasca, va a llevar un castigo, y posiblemente uno de estos. Hay otros conscriptos que habrían terminado desmayados y demás por situaciones parecidas. Pero bueno, y no sabemos cuántas veces más pasaron cosas de estas, porque no nos enteramos. Porque dentro de las Fuerzas Armadas rige eso, lo que pasa acá adentro, se queda acá adentro. Y hay del que diga algo para afuera, ¿verdad? Nadie se anima a denunciar. Son muy raros los casos que terminan siendo denunciados. La gran mayoría de ellos se quedan ahí dentro, entre cuatro paredes. A ver, en la Defensoría del Pueblo han indicado que si yo hago en el pulmón del conscripto, conocido el informe de la autopsia de ley, ha sido relevado el comandante de esa unidad militar, pero que no termine ahí, a eso quiero llegar. O sea, lo sacan de un lado y les puedo asegurar que lo van a poner en otro. Y sabes, hermanito, te vamos a sacar de acá, pero claro, elige tú dónde quieres ir, pero evitemos más líos con la prensa, con la ciudadanía. No te preocupes, quedate tranquilo. Así son las cosas. No dirán ustedes, este periodista exagera. No, es así. Llevo 30 años de periodismo, cada cosa que he visto. No, la probabilidad de que me equivoque se reduce cada vez más. Es así. Por eso yo digo que hay que pensar a futuro en un cambio institucional muy grande, estructural dentro de las Fuerzas Armadas, porque así no puede seguir. ¿Qué ocurre dentro de un cuartel? ¿Saben ustedes qué ocurre dentro de un cuartel? Yo tengo alguna idea, porque me lo han contado los mismos militares. ¿Qué ocurre en las oficinas de los altos mandos? Hay casinos, ustedes saben que hay casinos ahí. O sea, no la pasan mal. Un militar no se aburre cuando está con un cargo elevado. Tiene hasta 700 litros de gasolina al mes e incluso manda a los argentitos a que les vendan ese combustible. O sea, es plata y plata, se jubilan 100% de jubilación. ¿Qué hacen muchos de ellos? Sí sabemos qué hacen los militares expertos que están en las fronteras, que están en las escuelas de instrucción, militares profesionales de carrera, que se preocupan, que son realmente meritorios y que merecen el mayor de los respetos. Gente que realmente asume el rol como tiene que ser. Porque hay militares valerosos, valiosos, responsables, que se indignan por este tipo de actitudes y son ellos mismos quienes nos hablan. Y nos dicen, oye, Vistor Hugo, ¿sabes? Esto es una vergüenza. ¿No? Esto es una vergüenza. No debería estar pasando. Están manchando mi institución. Y hay altos mandos que, lastimosamente, no les interesa que la institución sea manchada día tras día porque su prioridad es otra. Triste lo ocurrido con este soldado. Pudo ser mi hijo, pudo ser el tuyo, que me estás viendo en este momento. Pudiste ser tú, muchachito, que ahora estás viendo este programa del Terocuenta Vistorú, el Tomando el Pulso. Pudo ser cualquiera, cualquiera, que haya estado en ese lugar, en ese momento, donde este sargento, que seguramente hizo esto con muchísimos más, ¿no? Que haya estado en ese momento y haya sufrido estas consecuencias. Pudo ser cualquiera. Por eso tenemos que ponernos siempre en la piel de los que sufren. Porque cualquier rato puede tocarnos a nosotros. Y por eso tenemos que exigir que se haga algo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.